Bueno, pues comenzamos esta Comisión Plenaria de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana y comenzamos informando que en virtud del ruego asumido en la Comisión Plenaria del pasado 8 de mayo del 2017 esta convocatoria será retransmitida de forma pública hoy, 5 de junio, en los términos similares a las sesiones plenarias por la importancia de los puntos a tratar en este orden del día. Pues comenzamos con el punto número 1, la aprobación del acta de la Comisión Plenaria, celebrada el 8 de mayo del 2015. ¿Alguna observación? Pues sin más pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 2, inscripción y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas. Si no hay ninguna intervención, pasamos a votar directamente. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 3, interpelación presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganes-Uleg al Edil Pedro Atienza Martín para que explique las razones por las que no se celebran las sesiones plenarias correspondientes a la Junta Municipal de Distrito de Zarzaquemada, donde pueden participar los ciudadanos. Tiene el turno el señor Delgado. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer que esta comisión plenaria pueda ser abierta al público, retransmitida y grabada, cosa que no sucede en otras comisiones, presididas por otros concejales, como puede ser el caso del señor Pedro Atienza, que se nega que su comisión sea de este carácter público y transparente. Nosotros nos gustaría que en esta interpelación el señor Pedro Atienza nos aclarara cuál es el concepto que él tiene de participación ciudadana y qué es para él una Junta de Distrito o qué significa para el señor Atienza la descentralización administrativa. Decimos esto porque, siendo el compromiso de que debería celebrarse una Junta de Distrito en Zarzaquemada, Zarzaquemada, el barrio más numeroso, más población que hay en nuestra localidad, se tendría que celebrar una vez al mes, no se esté celebrando desde hace prácticamente un año, siendo muchos los contenidos que desde hace mucho tiempo los vecinos están reclamando. Entre ellos aquí hay una nutrida representación de vecinos que, por ejemplo, llevan bastante tiempo reivindicando que alguien oficialmente les conteste a su petición de un mercadillo en la zona de la estación de Renfe. La información es, por su parte, cero. El 10 de octubre de 2016, para mayor gravedad, 10 de octubre de 2016, hoy es 5 de junio de 2017, el que hace de vocal en la Junta de Distrito de Zarzaquemada, en representación de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, le pidió a usted, señor Atienza, la convocatoria de una Junta de Distrito para tratar diferentes cuestiones del barrio, entre ellas el estado de rehabilitación de la plaza de los lagaos o la movilidad de las personas en rotondas. El 7 de abril de 2017 se volvió a reiterar, por la Asociación de Vecinos del Polígono de Zarzaquemada, esa celebración de la Junta de Distrito. Formal y formalmente, desde este grupo político y otros grupos políticos y concejales no adscritos han reclamado que se celebren esas juntas de distrito de Zarzaquemada. Y usted, la última que ha celebrado, ha sido el 18 de abril de 2016, hace más de un año. ¿Esto qué es para usted? ¿Esto es participación ciudadana, señor Atienza? ¿Esto es para usted descentralizar la Administración? ¿Esto es para usted escuchar a los vecinos, atenderlos? ¿Esto es para usted qué es? ¿Esto es gobernar una ciudad? Me parece bastante lamentable que en una sociedad supuestamente democrática y de la información, los ciudadanos en su barrio no puedan tener una información cercana y accesible de su representante, de su presidente, que debería dar ejemplo por un tema, por ejemplo, tan aparentemente menor, que podría ser menor, aunque para la gente es muy importante, como la instalación de un mercadillo en la zona de Leganés Norte, colindando con Zarzaquemada, lo que es la estación de tren. Yo, señor Atienza, nos gustaría que usted aquí, además, afortunadamente va a ser público y va a ser grabado, nos dé las explicaciones de que por qué después de un año no se ha dignado a convocar ni una sola Junta de Distrito de Zarzaquemada, ni siquiera se ha dignado a atender a los vecinos. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el señor Atienza. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, decirle, señor Delgado, que que no se transmitan las comisiones plenarias, que no se transmiten, tiene mucho que ver con un voto suyo, porque usted votó, junto con el resto de concejales, que las comisiones plenarias no fueran públicas. Contó en el reglamento orgánico municipal, con la unanimidad, incluyendo su voto, de que estas comisiones plenarias no sean públicas. Y, por lo tanto, lo único que hace, o lo único que hago yo, para no poner en palabras de otras personas, como presidente de la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda, es cumplir el reglamento orgánico municipal que contó, repito, con su voto. Respecto de la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada, a mí me gustaría que la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada tuviera más competencias de las que tiene. Pero es que ninguno de los asuntos que se trasladan a la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada, la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada tiene competencias. Si yo tuviera competencias respecto de la venta ambulante, no tendría ningún problema de sustanciar los puntos respecto de si se realiza en el distrito o no una venta ambulante. Pero es que, además, la propuesta trasladada por los vecinos ni siquiera tengo competencia en materia de localización, porque la solicitud es para montar un mercadillo en Leganes Norte. Y, por suerte o por desgracia, Leganes Norte no está dentro de la competencia territorial de la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada. Y, por lo tanto, esa Junta no tendría ninguna posibilidad de pronunciarse de algo que no es ni competente por razón de materia ni competente por razón de territorio. Respecto de por qué no convoco las Juntas del Distrito de Zarzaquemada, hombre, la pregunta también me gustaría trasladársela a ustedes, porque yo llevaré un año o más de un año sin convocar una Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada. Pero es que ustedes llevan más de un año sin trasladar ninguna iniciativa que se pueda llevar a la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada. Durante más de un año… No estoy hablando con usted, señora Condés, estoy hablando con el señor Delgado, Unión por Leganes. Bueno, pues, señora… Yo lo que ruego es que establezca orden una interpelación, solamente podemos intervenir el interpelante y el compareciente, ¿no? Bueno, pues eso. Pues el Grupo Municipal Unión por Leganes, ULEC, no ha presentado durante más de un año ninguna iniciativa para que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Zarzaquemada sea convocado. Y, por lo tanto, ese es el motivo por el que este presidente no ha convocado la Junta Municipal del Distrito, porque no hay ninguna iniciativa que poder trasladar al Pleno de la Junta Municipal del Distrito. Señor Delgado. La verdad, señora Tienza, su cinismo no tiene límite. No tiene límite. Y, además, es usted un mentiroso recalcitrante. Si usted dice que estas sesiones no pueden ser públicas por culpa de un grupo leganés, ¿por qué está siendo pública esta sesión? El Reglamento Orgánico Municipal dice que, por regla general, las comisiones plenarias no serán públicas. No se prohíbe que sean públicas en ningún caso. Precisamente por eso se están celebrando aquí. Y no se celebran otras comisiones porque usted y su Gobierno y su alcalde no quieren. Porque, en este caso, como hay una presidencia de otro grupo político, sí que se está celebrando. Así que, deje usted de mentir de esta manera tan flagrante y con ese cinismo tan absoluto que usted tiene a gala. Luego dice que es que a la Junta de Distrito van cosas que no son de su competencia. Bueno, vamos a ver. La rehabilitación de la plaza de Lola Gaúr no es competencia de la Junta de Distrito de Zarzaquemada. El hablar de las rotondas en Leganés, en la zona de Zarzaquemada, de la movilidad de las personas en esa rotonda, no tiene que ver con la Junta de Distrito de Zarzaquemada. Pero, además, hay que ser cínico para que usted hable de las competencias. En este pleno hablamos de la paz entre Palestina e Israel. Hablamos de Venezuela. Hablamos de Europa. Hablamos del mundo. Hablamos de las ballenas del Ártico. Tenemos competencias sobre todo eso. Y se celebran los plenos. Y van puntos en orden del día sobre esa cuestión. Votamos, debatimos. Y no vamos a debatir de las cosas que afectan al barrio, aunque usted materialmente, en concreto, no tenga competencias sobre una determinada cuestión de las que se plantean. Hombre, las competencias de la Junta de Distrito de Zarzaquemada son las mismas que las de la Fortuna y que las de San Icasio. Y esas se celebran. Y se celebran con regularidad. Y se tratan los temas que se tengan que tratar. Sean estrictamente competencias de la Junta o no. Si son cuestiones que afectan al barrio, se tratan. Y un mercadillo en la zona de Leganés Norte, vinculada a Zarzaquemada, en la estación de tren, es una cosa que afecta a los vecinos de Zarzaquemada. ¿Cómo lo va a afectar a los vecinos de Zarzaquemada? Pero es que el presidente vocal de esa Junta de Distrito, en representación de la Osociación de Vecinos del Polígono, Senón Manuel Laína, le ha reivindicado ya formalmente y en varias ocasiones que se convoque a esa Junta de Distrito. Ahora dice que no se celebra por la culpa de ULEG. Bueno, ya lo que me faltaba por oír. Es decir, que ULEG, si no presenta iniciativas, es porque no se celebra la Junta. ¿Qué pasa? ¿No hay otros grupos políticos? ¿No hay otros concejales? ¿No tiene usted como presidente su propia obligación de informar a los vecinos de lo que hace en su Junta? ¿Usted hará actividades en la Junta de Distrito de Zarzaquemada? ¿Por qué no informa de ellas en la Junta? ¿Usted aprobará presupuestos o los plantea? ¿O por lo menos podría mostrar un borrador de los presupuestos que quiere para la Junta de Distrito de Zarzaquemada? ¿Por qué no convoca a esa Junta de Distrito? ¿Por qué no convoca a la que llevan pidiéndole desde hace un año? ¿Por qué no atienda a estos vecinos por el mercadillo? ¿Y no viene usted aquí a contar mentiras? Milongas. Milongas absolutas. Es decir, afortunadamente, vuelvo a decirlo, gracias a la decisión adoptada por la Presidencia y propuesta por Unión por Leganés, se está grabando y están los vecinos aquí presentes para escuchar su desfachatez. Es usted una persona que no está cumpliendo con su obligación. Usted es presidente de la Junta de Distrito de Zarzaquemada. Si a usted no le interesa el barrio, a usted no le interesa la Junta de Distrito, o no quiere hablar con los vecinos, dimita como presidente de la Junta y que sea otra persona la que lleve a cabo. Bien o mal, la señora Micó, como presidente de la Junta de Distrito de la Fortuna o el señor Luis Martín de la Sierra, convoca las sesiones de sus respectivas juntas, trata los temas que se tengan que tratar e informa de lo que tenga que informar. Usted, desde abril del año pasado, no convoca siquiera a la Junta de Distrito de Zarzaquemada. ¿Qué pasa? ¿Le dan alergia a los vecinos? ¿Le dan alergia a la participación ciudadana? ¿Le dan alergia a la Junta de Distrito y la descentralización administrativa? ¿Le dan alergia a los mercadillos? ¿Le dan alergia a contestar a los vecinos? ¿Nos viene usted a decir que votamos un reglamento que impide que sea público esto? ¿Que Unión por Leganés no presenta iniciativas a la Junta? Pero, hombre, ¿cómo puede tener usted esa desfachatez, señora Tienza? Yo lo que le rogaría es que, estando aquí, muchos de los vecinos que están reclamando desde hace tiempo una sesión informativa o una Junta al respecto, se comprometa con ellos y a decirle que en un plazo máximo de una semana o quince días van a tener esa Junta de Distrito o, si usted no se ve con ganas o no tiene competencia o no le apetece, dimita usted de presidente de la Junta de Distrito y que otro compañero suyo u otro miembro de la corporación sea presidente de esa Junta, celebre y se actúe con normalidad en este ayuntamiento. Porque no es ninguna normalidad que quizás el barrio más importante de la ciudad, que tiene a 60.000 personas, lleve un año sin celebrar la Junta de Distrito de Zazaquemada. Eso es absolutamente anormal, no corresponde a una sociedad democrática y no corresponde a un gobierno que en su programa electoral, el Partido Socialista, hablaba de impulsar la Junta de Distrito, de querer celebrarlas una vez al mes a no celebrarlas nunca y haber pasado más de un año en celebrarlo. Señora Tienza, menos cara, menos samba y más trabajar. Tiene la palabra el señor Tienza. Bueno, también viene muy bien que se graben estas sesiones para ver cuál es su estilo respecto de las intervenciones y para que vea que no soy un mentiroso. Le repito que si esta comisión está siendo celebrada, efectivamente es porque la presidenta ha mantenido una excepcionalidad y así va a tener que ser en todas las sesiones. Y entonces la excepcionalidad, como usted bien dice, se transforma en norma, en regla, ¿verdad? Y entonces estará usted de acuerdo que cualquier excepcionalidad se transforme en norma. Porque cuando llega un pleno, usted repite justamente las palabras contrarias. Es decir, usted siempre aplica a la política del embudo. Lo ancho para usted y lo estrecho para nosotros. Esa es su política. Es decir, a usted cuando le viene bien es blanco. Cuando le viene mal, negro. ¿Qué más da? Si usted es capaz de decir a los vecinos lo uno y lo contrario, con tal de que usted obtenga rédito político. Sí, pero yo lo digo sin insultos. Ni le voy a decir al señor Delgado que es un, vamos, que tiene desfachatez. Ni le voy a decir que es un mentiroso reclacitrante. Esa es la diferencia entre su manera de dirigirse ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Que nosotros siempre lo haremos con respeto. Ustedes no. Ustedes hace mucho tiempo que perdieron el respeto. Y ustedes, en el cumplimiento del reglamento orgánico municipal, cuando se aprobó el reglamento orgánico municipal, ustedes no, usted, señor Delgado, solo usted, señor Delgado. Usted votó a favor de que así fuera, porque había un acuerdo, un anime, de que así fueran las comisiones plenarias. Pero ahora a usted le interesa la parte ancha del embudo y prefiere que sean públicas. Respecto de lo que usted dice, me comprometo a convocar esta semana una junta municipal de distrito. Gracias, señora Tienza, por cumplir sus obligaciones. Pasamos al punto número cuatro, que son urgencias, y no habiendo ninguna de ellas en el orden del día, damos por finalizada esta comisión. Muchas gracias. 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 Gracias.